You make me feel like dancing, I want to dance the night away. ¿Qué de montres hacéis? Se llama rock and rolear. Tú no lo comprenderías, papá, no estás en la onda. Bueno, yo estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Y ahora resulta que estoy fuera de onda. La onda me resulta extraña y escalofriante. ¿A ti te ocurrirá lo mismo? No, viejo. Nosotros rock and rolearíamos siempre, 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 siempre.